Dama y caballeros, en el evento que pasó de Kobe y el Dragwar, un auto que yo dije, man, yo tengo que ir a ver ese auto porque me impresionó bastante, porque me recuerda bastante lo que eran las raíces del racing, cuando tú armabas lo que tuvieras y salsa de una vez para la pista. Ya le ganó un Caturbo, 15-7-30. ¡No se deben engañar de la roña! ¡El subsidio! ¡El Lancercito con motor! Sin mucha payasada, sin mucha mecánica y eso, es este Lancer que está aquí. Este Lancer, no es Guanabievo ni nada de eso, Lancer. Aquí, mi amigo Armando José Hacedo, que me decía en la semana, ¡Ey! Todavía hay inscripción, todavía hay inscripción, todavía hay inscripción. Compa, yo no sabía que me lo estabas diciendo desde que estabas torqueando el motor en el piso. En cuatro días agarramos Armando. Cuatro días Armando el carro. Pero si yo te estaba preguntando y dije, ¿a quién le pregunto qué es lo que hay allá? Si hay... Hay inscripción, hay inscripción. Yo dije, pero este man que está Armando, ¿pero por qué demora tanto? Y entonces ya era la semana, la carrera, era la semana, la carrera. ¿Y cuándo le diste llave a este carro? El viernes. ¿El viernes? El viernes. ¿Y cuándo compraste la inscripción? El domingo a la... Después de probarlo... ¡Ay! Que tú lo llevaste a tu niña y todo. Sí. Bueno, para que sepan, no vamos a darle vuelta. Este auto es un Lancer y tiene motor... Motor de... De Accord, papá. Con el Vitec. Y está tuneado y todo. Tiene computadora y toda la vaina, ¿no? Sí. Tiene S300. Dale, pónselo si estabas ahí ya... Ya lográndolo, eh. Hey. Un S300. Sí. Ok. Eh... Aquí vemos el Swap. No vamos a tirarnos para aumentar, porque mucha gente ve... Ve... Ve esto y dice, ah, esto es fácil. Esto es pim pam pum. Ay, pero si... Se puede poner... No, 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 no. Voy a hablar claro. Aquí yo lo que voy a decir. Eh... Lo que veo. Aquí trabajaste la base. Sí. Trabárate la base. La base original. La base original del Lancer. Con un flancho ahí. Con un flancho ahí. Le pegaste ahí para el motor. Ok. Después tenías el motor ya bien alineado todo, ¿no? Sí. Ok. Un crossmember ahí que él le hizo ahí abajo. O sea, esto no es... Es que es... Que pone... Un crossmember tubular ahí. Un crossmember tubular ahí que hizo. Con una base. Sí, cortada y... Y... Acá aquí hiciste. Corté y... Y... Lo reforcé con lámina. Y le puse los brackets eso para la base. La base original. Esa es la base de la transmisión original. Esta es la base de la transmisión original. Sí. Ok. Entonces la pieza que hiciste fue esta que está acá abajo. Ah... Ok. Entonces con el soporte del crossmember tubular que hizo. Él tiene sus cuatro bases. Sus cuatro bases. Sus cuatro bases. Entonces ahora... Las llantas, mi hermano. El eje. Lo eje... Bueno, son unos ejes mezclados. Mezclados. Pero hay una receta ahí para ponerlo... Sí. O sea, no es quita y pon. No, no es quita y pon. Ok, ok, ok. O sea, míralo ahí. Sí, por dentro. Vamos a ver. Oye, compadre. Está mejor por dentro que por fuera, Cholo. Sí. Mira. Mira. Mira su asiento. Completito. Yo fui a correr así, mire. Tú fuiste a correr así, mire. Tú fuiste a correr completo? Sí, mire. Nada de quitadera de... De vidrio ni nada de esa vaina. Así, mire. Bueno, cuál fue el mejor tiempo y que ya estás teniendo? Sí. Pero tenía unas 22, pero estaba patinando el clutch. Sí. Hizo 156, creo. 156 por ahí. Ajá. Ok. Con unas 22. Con unas 22 sí, pero estaba patinando el clutch. Segunda tenía que soltar, acelerar de nuevo, soltar, metía tercera y... Con el clutch patinando en el Dino, ¿cuánto fue que tiró? Como... Ciento cuarenta y pico. Sí. 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 Ciento cuarenta y pico, caballo. ¿Por qué lo armaste? No tenía... ¿Qué te puedo decir? No puedo con la sombra, perdón. Bueno, era algo que quería hacer ya con una carrocería de esta, porque esta carrocería siempre me ha gustado. Y siempre venía con eso, pero no quería meterle el motor Mi Switch, porque ya yo tengo el Honda con el motor 463. Ajá. Y yo quería hacerlo al revés. Porque ya vi que los dos entraban bien. Yo dije, bueno, ese motor debe funcionar bien en esta carrocería. Y a él le gustó que ese motor quedara ahí. Ok. Porque tiene el espacio y tiene todo. El motor queda bien ahí en ese carro. Sé cómo le digo a la gente. O sea, es... Arma lo que tiene, prueba algo diferente. Sí. ¿Quién te dijo que eso se podía? Nadie. 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 Sí. Nadie. Probando y armando, ¿eh? Probando y dándole para ver. Pero ya yo había medido más o menos, ya yo sabía que era lo que tenía que hacer. Porque no es el primer swap que yo hago tampoco. Ajá, sí. También tienes un Civic con un motor 463, ¿no? Ya he hecho varios swaps. ¿Qué otro swap aparte de eso? 3S. ¿3S dónde? ¿En qué? Eh... Varios. En Corolla, hay venas por ahí. 4E, en Tercel. Sí. Eh... Ya hace un par de años. Sí, pero un par de años, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? 25. 25. ¿Estás hablando de un par de años, hermano? O sea, un par de años para ti en esa pandemia, loco. Yo tenía, ¿qué? 16 años. 16 años. Estaba cortando y pegando. Los 16 años yo sabía soldar. Bueno, eso es para que... Para que vean, mi gente, que a veces nos perdemos en... En armar cosas así todas estrambóticas. Y siempre decimos, y que no vamos porque me falta esto. No vamos porque me falta lo otro. No vamos y no vamos y así nos pasa el tiempo. Y... Siempre hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo voy con lo que tengo. Eh... Nada que ver lo estético. Es el drive. Es el... Correr. Después de toda la suspensión esté bien. Y todo lo demás también lo... Lo que es estético, eso me importa. Porque el vidrio no va a correr ni... Ni el frente ni nada de eso va a correr. Después de que la suspensión esté bueno... Va a correr. Ya viste. Y es como yo le digo y le digo a la gente. Uno arma para uno. Sí. Uno arma para uno... Ya que a mí no me importa si la gente me diga que el carro está feo ni nada de eso. Bueno, pues... Hay manes que no sacan los carros porque dicen que está feo. Ah, no. Eso está mal, eh. Hay que probar, hay que probar porque si no, no puede. Están unos tiempos antes, Frank. Armar y probar y... No tanto la estética. Probar para ver cómo... Cómo se comporta, cómo se mueve. Hace cosas diferentes. ¿Sabes cómo se ha movido este carro con ese motor? Es un número alto. 15-6. Pero... Me gusta cómo se comporta aquí. O sea, pero te ponte a ver. Un 15-6. Con el clutch patinando. Sí. Single cam. O sea, todavía puedes meterle twin cam. Sacarle un buen par de caballos. Hace cosas en la transmisión. O sea, vamos a ver... Yo tengo la transmisión de la Wagon. Ajá. Que viene F22. Ajá. Si tengo la transmisión esa larguísima. Ah, esa es la que está ahí. Sí. Sí. Ey. ¿Qué te iba a decir? O sea, que... Podemos decir que te vas a quedar con este carro un buen rato. Sí. ¿Estás seguro? Ese carro se queda aquí. ¿Estás seguro, compa? Sí, mira. Va a quedar grabado en el video. No me vas a decir que en un año... Y que, compa, ya no hice eso. Ahora hice otra vaina. No, no, no. Baja, dale duro a este. Sí, sí, también. Ese carro... Muere acá. Muere acá, pero lo saca, lo guarda, lo saca, lo guarda ahí. No, no, papá. Este es para desarrollarlo, friend. Este es para desarrollarlo. Dale, hermano. Y gracias por la oportunidad de venir hasta acá y... Y bueno, ya saben... Aquí está, ¿qué carro tiene? ¿Qué nombre tiene? El Subsidio. El Subsidio, sí, sí, sí. Se llamaba el 150, pero ya le cambiamos el nombre. ¿Por qué 150? Porque eso fue lo que costó la carrocería. Ah, la carrocería le costó 150. El Subsidio. Ya saben, hermano, o sea, se ve Palomango Performance. Nos vemos. Saludos. Saludos. Al Open America.